Es el momento de conocer lugares, historias, los personajes y las diferentes formas de vivir la vida en su programa Venga y le cuento Con la conducción de John Freddy Sepúlveda Venga y le cuento Amigos televidentes, un saludo muy especial para ustedes Y de una manera muy especial quiero saludar a la señora María de los Ángeles Noreña Gran televidente, gran seguidora de este programa Gracias por tu sintonía Doña María y un abrazo para ti Bienvenidos a este programa Estoy en la vereda especial del municipio de Barbosa En un alto maravilloso, espectacular Aquí vamos a hablar hoy y a mostrarles de un proyecto lindísimo De una persona muy creativa Pero aquí también vamos a hablar un poquito de la gestación que se puede dar con el turismo en esta zona Así que bienvenidos al programa Venga y le cuento del canal Teledo Matías Venga y le cuento del canal Pues hoy vamos a mostrarles una propuesta muy linda que nació en esta vereda Cestillal Con un lugar espectacular Un mirador magnífico Amigos televidentes, este programa es para que lo disfruten Aquí en su canal Teledo Matías Así que síganme acompañando Bueno vamos a hablar un poquitico de este Lamping La Nevada Y con el permiso de ustedes, la persona que me ha atendido en este lugar Pues me pide que le reserve su identidad Por eso voy a hablar con él Pero por petición de él no lo voy a mostrar Y está en su derecho Lo primero es agradecerte pues la gentileza que me hayas recibido en este sitio Bienvenidos, bienvenidos Bueno A este lugar Hablemos de este sitio ¿Cuánto tiempo hace que comencemos este proyecto tan lindo? Pues el proyecto lo tengo hace muchos años Porque a mí me ha gustado mochiliar y es un proyecto que trae hace muchos años Se dio la oportunidad de comprar el terreno Y bueno ya empecé con él Yo empecé hace Bueno empecé en abril En abril empecé con él Nos tocó en un tiempo muy duro de invierno Pero bueno le hemos estado trabajando Y bueno con mucho cariño porque Porque es un proyecto pues que tenía hace mucho tiempo como les digo Y que más que lo está haciendo uno mismo pues que está haciendo uno con la dedicación Está poniendo la dedicación para hacer las cosas, la creatividad Entonces es algo muy satisfactorio ya ver que llega la gente y que se van contentos pues con el lugar Y tengo que decir que has asociado muy bien en el sitio la cultura, la historia y hasta la naturaleza Sos amantes de todo eso, incluso el turismo Sí claro, la idea es que sean unos lampines muy naturales O sea que la gente salga de la ciudad y se conecte con la naturaleza Entonces el tener un lugar así es una forma como más fácil de conectarse con la naturaleza Porque si hacemos algo muy plano, muy cuadrado Pues la gente se va a sentir, se encierra y se va a sentir todavía que está en la ciudad Entonces la idea es eso, como que la gente se desconecte un poco de lo cotidiano Amables televidentes aquí hemos encontrado una propuesta totalmente distinta, innovadora, creativa Y con una palabra que encierra todo este lugar, rústica Rústico, esa es la palabra De pronto alguien lo puede asociar como choroto, no Choroto es cuando usted hace las cosas y quedan fallando El tema es que aquí cada cosa que hacemos le ponemos pues como mucho ese sentido de O sea pensando en el cliente, cierto Y todos los pequeños detalles, o sea nos fijamos en eso, que no vamos a quedar con problemas de seguridad, cosas así Entonces el tema es ese, es la dedicación que le ponemos Y el lugar pues que vuelvo y le digo Es muy acogedor porque te hace sentir que estás en la naturaleza Este es un proyecto interesante y que ha comenzado Ya ha comenzado este proyecto y que tiene todavía más enfoques Pero como ha comenzado realmente No pues Estaba planeado, estaba el terreno Bueno vamos a mirar como vamos a empezar Nunca hicimos un plano Siempre, o sea empezamos Empezamos haciendo las bases Y a medida que fuimos avanzando Íbamos cambiando cosas Que de pronto teníamos como pensadas Ah no, volvamos a hacer así, no, vamos a cambiarla así de esta manera Entonces eso ha sido lo bueno Que nos ha permitido como crear O sea improvisar Pero de la mejor manera Entonces eso ha sido lo bueno del tema Perfecto Que no necesitamos, no hemos necesitado diseños pues como Planos ni nada de esas cosas Muy a la imaginación Sí, muy a la imaginación Bueno has comenzado con una cabañita ¿Cómo sería esto? Sí, empezamos con una cabaña O sea empezamos con la primera Que se llama nube El glamping como tal Se llama glamping nevada Ajá La de arriba se llama nube Entonces por eso nube y nieve Entonces empezamos con esta Y dijimos bueno vamos a hacer esta Y las fallas que tengamos en esta O las dificultades que tengamos Las vamos a mejorar en la otra Entonces quedaron muy diferentes Y eso es para mí como la cosa Pues como la idea Que no queden iguales Que la gente tenga como la oportunidad De escoger No, yo me quiero quedar en nube O me quiero quedar en nieve Entonces es como eso Cuando empezamos a trabajar Entonces dijimos listo Vamos a terminar Vamos a llevar esta hasta el punto Y vamos a empezar a trabajar la otra Entonces las trabajamos Al final las trabajamos muy paralelas En ciertos procesos pues Y las terminamos a la par Las terminamos a la par Bueno yo lo veo en el techo Un estilo como diríamos Muy europeo ¿no? En el tema de la nieve Porque es que hay ese estilo Si porque Es el estilo pues como Como tipo chalet ¿Cierto? Es como muy suizo ¿Cierto? Entonces como tenemos ese tema De nieve o nevada Entonces Por eso también las quisimos hacer así Las quisimos hacer así Y también por el tema de Con la lluvia Todo eso lo hace más resistente En ese sentido pues Porque no hay encharcamientos Nada de esas cosas Pensando en ese tema también Bueno ¿Podemos apreciarla internamente? Si claro, claro Listo Muchas gracias Adelante Bueno, debajo de esta cabaña Hay un proyecto de jacuzzi No solamente en esta Sino en la otra Sí, la idea es que las dos cabañitas Tengan jacuzzi El proyecto está pues En hacer el jacuzzi Rústico también Como lo es todo acá Rústico Entonces hacerlo con piedra y cemento Pero Pero que quede cómodo Que no quede pues Estallando ni nada Que quede cómodo La idea es hacer En la parte de arriba Hacer una Como una cascadita Que llegue al jacuzzi Llegue al jacuzzi Para que Pues le dé como Ese aspecto Como de quebrada Como de cascadita Como que vos estás En una cascadita Y que el agua Llegue desde arriba Está acá a un lado Tenemos una Eso es como un desagüe pues Tiene esa forma Como una espina Como una espina De pescada Con el fin Que cuando Este lloviendo El agua suene Entonces es muy relajante Pues que de pronto Este lloviendo Y se escuche Como el arroyito Ya que aquí no tenemos Pues como una quebradita Ni nada de esas cosas Entonces Es aprovechar eso Lo podría uno hacer Con agua del acueducto Pero Me parece pues que ya es Mucho desperdicio de agua Entonces También hay que cuidar El agua El agua hay que dejarla correr Y si la tiramos acá No se está aprovechando Entonces Es con ese fin O ya que la pongamos A circular Pues a recircular Pero Ese es el fin De la De la zanjita Encontramos en este amigo Una conciencia ambiental Bien interesante Por eso Siganos acompañando En este programa Porque hay mucho Para contarles Y mostrarles De la zanjita Este es un mirador Sencillamente espectacular Vemos en el fondo Las parejas de la zanjita Cocinar 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 También lo pueden hacer acá Porque aquí manejamos Ese concepto De hostal Que en los hostales La gente llega Y trae sus cosas Trae su comida Y cocina también En el lugar Entonces Tienen todo Tienen todo Porque tienen la cocina El sanitario Pues las duchas Todo Entonces Con ese fin lo hicimos No solamente Que vengan a dormir Sino también Que tengan Todo completo Todo el espacio Y aquí hay servicio De internet También Sí También hay servicio De internet Wi-Fi Bueno Otra situación Que quiero Que hablemos Es la alimentación Si la pareja En este caso Pues no quiere Hacer de comer ¿Cómo se le suministra La alimentación? Bueno En los paquetes Que nosotros manejamos Tenemos Entregamos un kit De asado Entregamos vino Carne Arepas Marmelos El carbón Y la leña Bueno De todas maneras Cuando la gente Se queda Pues más tiempo O sea Que no se quedan Solamente la noche Sino que Al otro día También se quedan Hay servicio Bueno Y se incluye también El desayuno Dependiendo del paquete Nosotros no hacemos El desayuno Acá Ni los almuerzos Tenemos una señora Una vecina Que es la que nos cocina Nos hace la comida ¿Por qué pensamos en eso? Pues Aquí tranquilamente Se podría hacer La comida Pero es con el fin De involucrar a la gente De la zona Del entorno Entonces Yo pienso que uno No puede hacer turismo solo Sino que hay que involucrar A la gente De la región O de la zona O de la zona Pues donde uno Está Ubicado Entonces hay que impactar Positivamente En los vecinos ¿Cierto? ¿Cuál es Como la idea? Si hay Bueno La señora Que nos cocina Si hay una caminata Cuando pasamos por donde la señora Venga prepárenos un fiambre Prepárenos un jugo Un helado O bueno Por aquí una mazamorra Entonces eso Es involucrar a la gente De la zona Y cuando pasamos Por su casa O por el frente De la casa de ellos No estamos incomodando Sino que ya saben Que también le estamos Aportando a ellos Es con ese fin Y ya que has hablado De turismo Que es una Propuesta tan importante A nivel mundial Ahora Hablame un poquito De esas Ofertas O esas En ese caso Propuestas que se tienen Aquí como de turismo ¿Qué podemos Encontrar de turismo Aquí en Cestillal? Bueno Acá Está La Virgen ¿Cómo es que le llaman? La Virgen A ver Creo que le llaman Bueno Esto es lo de la Virgen ¿Y el Picasso? ¿Qué arriba? Sí, el Picasso Yo le llamo La Virgen elevada Pues porque está En una roca Entonces Ahí con esa Virgen Hay una historia De una señora Que vivía debajo De la roca Todo eso Entonces hay Muchas historias Pues ahí Hay un bosque Que yo le llamo El bosque de los hongos Porque son unos hongos Muy gigantes Pues son grandes Y es muy bonito El lugar Que es lo bueno De subir allá En el camino Hacia ese bosque O hacia la Virgen Se ve parte De Medellín Entonces es muy interesante Por ejemplo Cuando estaba Cayendo el sol Cuando ya se está Ocultando el sol Que se ve muy bonito Y se ve muy bonita La ciudad también Cuando ya empieza a oscurecer Entonces es muy agradable Y bueno También hay Hay aves Todo eso La idea es también Poner cebaderos De aves Para traer más Esa fauna Pues que también Se ha perdido mucho Por el tema Deforestación Y aquí vecino Y aquí vecino Tenés Una cosa maravillosa De hace unos 35 y 40 años O 40 años en este caso Las cometas Los parapentes Ah bueno Esa es otra Otra parte pues que También la manejamos Y es el tema Del parapente Y hacer Vuelos en parapente Y en a la delta Entonces es un lugar Mejor dicho Donde nació el vuelo En Colombia Son los pioneros En el vuelo En parapente En Colombia Así sí Yo creo que hace Ya más de 30 años Que inició acá El parapentismo Es un lugar Muy agradable también Nosotros tenemos Pues como una alianza Entre el voladero Y el glamping Entonces también No tenemos paquetes Donde ofrecemos El vuelo en parapente Hablemos de la cabaña Bueno La cabaña también sigue Con el mismo Concepto Rústico Bueno Aquí la luz es La blanca Es para buscar las llaves Y ya la otra Es para enamorar Ya es lo más romántica O muy bien pensado Claro Claro que sí Porque como la luz Está antena Entonces De pronto Alguien necesita De pronto para leer O alguna cosa Entonces sí Es mejor La luz blanca Pues Pero si es pensando En eso Siempre es pensando En la comunidad Comodidad del cliente Perfecto Y aquí este mirador Ya pues obviamente No se lo ve Porque hasta aquí Ha subido la neblina Que llamamos nosotros Pero aquí este mirador Se abre esta parte Y es fantástico Sí Esa es como un ala Un ala del techo Aquí está como a dos aguas Pues como alama ahorita Que es tipo chalet Pero Esta ala aquí sube Entonces queda con Con toda esa panorámica Acá pues Que es hermosa Entonces no No te encierra tanto Que eso es lo que también Estamos buscando Que no queden cerrados Sino que tengan Esa visual Al frente tenemos El catamarán Que es un lugar Para relajarse Para tomar el sol Para ver las estrellas Entonces Es Es un lugar pues Que le da también Mucho movimiento A la cabaña A Glambio ¿Y qué tan acogido Ha sido el sitio? Pues Ha sido tan acogido Pues que La gente Acaba de volver Que Bueno Que cuando tengan El jacuzzi Que cuando tengan Estas cosas Porque estamos todavía Trabajando En mejorar En En Dar un mejor Por servicio Entonces La gente Ha quedado Con muy buenas Con Una buena experiencia Pues se han ido de acá Y Ese es el ideal Que la gente Se vaya muy contenta Aquí llega Lugares Gente ¿De qué lugares? De Domatías Gente De Barbosa De Medellín La mayoría Han llegado De Medellín Por lo mismo Porque la gente Se quiere escapar De la ciudad Entonces Este lugar Es maravilloso Para eso Nosotros manejamos El tema De Wi-Fi Pero no Ningún cliente Me ha pedido El Wi-Fi Porque Pues ahora Mucha gente Tiene los celulares Pero Me he dado cuenta Que la gente Llega acá Y se desconectan Yo por ejemplo Trato de no llegar De no venir mucho A la cabaña Y cuando de pronto Les quiero hablar Me doy cuenta Que el celular No lo usan Entonces Me parece muy interesante Eso Y eso es lo que Queremos vender Como Que la gente Se desconecte Que dejen los celulares A un lado Que los apaguen Y que se desconecten Totalmente Entonces Me parece muy bacano Porque la gente No pregunta por el Wi-Fi Que es lo que siempre pasa Cuando uno llega a un hotel Entonces Me parece maravilloso eso Si necesitan algún servicio Algo ¿Cómo hacen? ¿Van hasta allá? ¿O cómo es ahí La comunicación? Bueno Por el momento No lo hemos No lo hemos implementado Pero la idea Es poner Un sonido Para cada cabañita Que nube Tenga un sonido Como un timbrecito Y otro para 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 nieve Entonces La idea es que la gente No tenga que salir De la cabaña Cuando necesiten algún servicio Por el momento Me hablan por el celular Me hablan pues Pero La idea es esa Que tengan Un timbrecito Una campanita Que se escuche arriba Y yo ya Pues ya vengo yo O el que esté A darle El servicio que necesite De la cabaña Bueno, acá estamos en el lampín nieve, entonces vamos a mostrar cómo se abre la puerta o el ventanal, bueno y Freddy me va a colaborar aquí con la apertura de esta, vamos a empujarla hacia adelante, coja lo del lacito, del lacito, de ahí, vamos hacia adelante y ahí ya se encaja, listo, ya con estos pines, y ahí quedamos, queda con la panorámica, voy a acostarse ahí, ¿Puedo brincar? No, la idea es no brincar, esa malla es muy fina, eso se llama malla anticaída, la usan en construcción para cuando se caen objetos o de pronto una persona, entonces es muy fina, y ahí tenemos ese bello paisaje, en la noche y en el día es espectacular, muy bonito. Esa cabaña también es muy llamativa, comenzando por la tutupa que vemos en el fondo. Sí, esa es la lámpara que tenemos para la fogata, para el barbecue mejor dicho, ese es el asador, ese asador lo hicimos, pues nos acomodamos como a la naturaleza, estaba la roca ahí, tenía el huequito, estaba lleno de tierra, pero le quitamos toda la tierra pues y ahí hicimos como la zona de asado, entonces me parece muy interesante pues esa, porque le da más el toque rústico a esto. Como una cavernita bien pequeña. Y es muy buena porque se encierra el calor ahí, se encierra el calorcito cuando uno está asando, entonces es muy eficiente. Y bien natural. Sí, es muy natural. Entonces ya tenemos aquí la otra cocinita, que es más abierta pues, esta también es más abierta, también con ese fin de no encerrar a la gente. Tenemos las cebollitas, tenemos las cebollitas arriba para ver si van a hacer un huevito o alguna cosa, o necesitan cebolla, bueno ahí está también. Entonces, todo eso se nos va ocurriendo a la medida que estamos trabajando, no es nada planeado, sino que todo se va ocurriendo a medida que trabaja. ¿Qué otro proyecto, aparte de lo que tenemos hoy aquí, continuar con las cabañas, qué tiene en ese mente? Sí, la idea es hacer otras dos cabañas, la familiar y otra pues así para parejitas. Yo creo pues que ya con eso es suficiente porque también es para prestar un buen servicio, porque si me lleno de cabañas pues voy a estar corriendo para allá y para acá y no va a dar un buen servicio. Otra cosa que nosotros manejamos acá es que el aseo también nos lo hace una señora de la zona, entonces es como también con el fin de generar un poquito, pues generar empleo, no son muchos empleos pero se está generando, se está generando dos empleos más, porque también contratamos a una persona para que nos trabaje el jardín, todo eso, entonces eso es como lo que queremos, estar muy, trabajar muy en armonía con los vecinos. Y eso es bien importante, ser buen vecino en todo el sentido de la palabra. Sí, claro. La idea no es incomodar porque la realidad es que está entrando gente desconocida, gente de la ciudad, gente que ni yo conozco pues sino que entonces la gente va a decir, bueno, pero es que está entrando mucha gente desconocida, pero si todos estamos trabajando de la mano, yo creo pues que no va a haber ningún problema. Y también hacer un turismo muy prudente, ¿cierto? No es traer gente que venga a dejar basuras, que venga a quemar, entonces me parece que el público que nosotros manejamos es muy, o la clientela, es muy como muy seleccionada pues, gente muy tranquila. Aquí llega gente pues que busca desconectarse y desconectarse de la ciudad. Ese espacio también hay que tenerlo y es bien importante y máxime el mundo ahora, la misma tecnología, o sea, tantas cosas que nos asorben de una manera tan impresionante, la mente necesita también este tipo de espacios. Es que estar aquí en una tarde, ya que estamos grabando este programa aquí, es maravilloso. Sí, sí, lo que pasa es que, o sea, en la ciudad andamos de afán, o en los pueblos también, porque eso pasa, cumpliendo horarios, bajando impuestos, todo. Ando aquí, vos te desconectas de todo, venís a descansar y a disfrutar de todo lo que hay, de lo que nos rodea, de lo que nos rodea y ahí está Dios, pues ya tocando el tema, yo encuentro a Dios en la naturaleza, en las cosas simples, no en templos ni nada, sino que lo encuentro acá, esa es la forma de conectar también con lo divino. Bonita reflexión nos hace entonces. Bueno, ¿dónde te ubican? Es muy importante, redes sociales, ¿cómo te contactan? Sabemos que este lugar ya lo han visitado y todo, y ya estamos nosotros también en él, pero ¿cómo te contactan para algún servicio? Bueno, nos encuentran en Instagram como Glamping Nevada, en Facebook también, Glamping Nevada, bueno, en Facebook aparecemos como Nevada Glamping, también en Google Maps también pueden encontrar, nos encuentran como Glamping Nevada y la ubicación, ahí encuentran la ubicación, entonces esas son como las redes que manejamos para que nos contacten, ahí están ya los datos de la persona con la que le contactan y ya piden el paquete que deseen. ¿Señó usted ahora son por ahí cinco paquetes? Sí, son tres paquetes para los Glamping, para amanecer, para la noche, y hay dos que son para día de sol, también tenemos el servicio de día de sol. ¿Cuál paquete es el que más se solicita aquí? De fin de semana, más que todo, de fin de semana, de viernes y sábado, digo sábado y domingo, o bueno, o desde el viernes hasta el domingo. Y de sábado a domingo, son los que más, en semana también se piden. Bueno, también ofrecemos como servicio de decoración, o sea, ya tiene un costo adicional, pero también decoramos, pues, por ejemplo, para fechas especiales, aniversarios, cumpleaños. Entonces, es un servicio que también prestamos adicional y ha gustado mucho. Se nos acaba el programa, en un lugar maravilloso, con unos paisajes hermosos, por donde se quiera hablar del sitio, siempre será válido y merecedero. Bueno, pues, a los televidentes, muchísimas gracias por su sintonía y a usted, por hablarnos del sitio y dejarnos ingresar a él. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad, pues, me alegra mucho que hayan venido por acá, porque es una forma también de mostrar el sitio, a la orden por acá, cuando quieran venir. También tenemos, fuera de las, algo que me había olvidado decir, fuera de los campings o glamping, tenemos también una zona como social, por si la gente quiere venir a hacer un chocolate, hacer un asado y quieren volver a sus casas, pues, la gente que está cerca del glamping, también lo pueden hacer. Hay zona de parqueadero y hay una fogata, pues, como una fogata social. Entonces, es un lugar donde pueden venir a hacer su chocolate, lo que sea, más no a emborracharse, porque es un lugar donde no queremos manejar, pues, como licor. Bueno, ¿algún número de celular? Qué bueno que nos lo des. Bueno, para comercicarse con el encargado es 311-775-2743. Ahí ya pueden hacer reservas o pedir información. Al WhatsApp también ahí pueden pedir información.